Pistoleros motorizados atacaron a balazos a un campesino y a un mecánico en las emisiones de la colonia Lomas del Bosque, de la ciudad de Jacona, para después huir del lugar. La Fiscalía General del Estado ya indaga el caso para dar con los responsables. Al respecto, se supo que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal se recibió un reporte ciudadano, en el cual se alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en la avenida Madero, esquina con la avenida del Bosque. Fue así que policías se trasladaron a dicho sitio donde localizaron a dos masculinos con heridas de bala, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de protección civil. Apenas minutos después, arribaron los socorristas, mismos que auxiliaron al trabajador del campo Manuel M., de 36 años de edad, vecino de la colonia donde ocurrió el ataque, el cual fue trasladado al IMSS y de igual forma atendieron al joven mecánico Daniel L., de 22 años de edad, domiciliado en la colonia Miguel Hidalgo, persona que fue canalizada al hospital regional. Debido a la naturaleza violenta del hecho, peritos y agentes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen acudieron a la intervención donde embalaron al menos nueve casquillos percutidos para calibre 9 milímetros.